¡Hola niños! ¡Hola niñas! ¿Cómo están? Les habla la tía Carolina Hustado. Esta semana en nuestro Plan Nacional Lector vamos a trabajar un nuevo cuento. ¿Quieren conocerlo? Miren, ¿de qué se tratará? Veamos qué aparece en la portada. Un niño. ¿Y qué creen ustedes que está haciendo? Al parecer está escribiendo. Quizás sea una carta. Miren, el título de este libro de la semana se llama Querido Salvatierra. Y su autor, quien lo escribió, es Simón James. Querido Salvatierra, me encantan las ballenas y creo que hoy vi una en mi estanque. Por favor, envía mi información sobre las ballenas porque creo que podría estar herida. Cariños, Emilia. Querida Emilia, te envío algunos detalles sobre las ballenas. No creo que hayas visto unas ballenas porque las ballenas no viven en estanques, sino en agua salada. Afectuosamente, Salvatierra. Querido Salvatierra, ahora echo agua en el estanque todos los días antes de ir a la escuela. Y anoche vi sonreír a mi ballena. Creo que se siente mejor. ¿Usted cree que esté perdida? Cariños, Emilia. Querida Emilia, por favor, no eches más sal en el estanque. Estoy seguro de que a tus papás no les va a gustar. Me temo que no pueda haber una ballena en tu estanque porque las ballenas no se pierden. Ellas siempre saben dónde están. Aún en el medio del océano. Afectuosamente, Salvatierra. Querido Salvatierra, esta noche me siento muy feliz porque he visto a mi ballena saltar y lanzar un chorro de agua. Parecía azul. ¿Cree que podría tratarse de una ballena azul? Cariños, Emilia. Pues gata, ¿con qué puedo alimentarla? Querida Emilia, las ballenas azules son azules y comen criaturas pequeñitas que viven en el mar. Sin embargo, debo decirte que una ballena azul es demasiado grande para vivir en tu estanque. Afectuosamente, Salvatierra. Rosata, ¿no será un pez de color azul? Querido Salvatierra, anoche le mostré tocar con mi ballena. Después me dejó acariciarla en la cabeza. Fue muy emocionante. Escondido, le llevé cereales y unas migas de pan. Esta mañana miré en el estanque y ya no estaban. Creo que le llamaré Cleo. ¿Qué le parece? Cariños, Emilia. Querida Emilia, creo que es mi deber insistir en que una ballena no puede de ninguna manera vivir en tu estanque. Tal vez no sepas que las ballenas son migratorias, lo que significa que viajan grandes distancias cada día. Siento decepcionarte. Afectuosamente, Salvatierra. Querido Salvatierra, esta noche estoy un poco triste. Cleo se ha ido. Creo que tu carta la convenció de volver a ser migratoria. Cariños, Emilia. Querida Emilia, por favor, no te pongas triste. Era realmente imposible que una ballena viviera en tu estanque. Tal vez cuando seas mayor, querrás navegar por los océanos estudiando y protegiendo a las ballenas como hago yo. Afectuosamente, Salvatierra. Querido Salvatierra, hoy me he sentido más feliz que nunca. Fui a la playa y, a que no adivinas, vi a Cleo. La llamé y me sonrió. Supe que era Cleo porque me dejó acariciarle la cabeza. Le di la mitad de mi sándwich y nos dijimos adiós. Le grité que la quería mucho y espero que no le importe. Le dije que usted también la quería. Cariños, Emilia y Cleo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y recuerden que toda la semana vamos a estar leyendo el mismo. Un besito, niños. Que estén bien. Cuídense mucho. Los queremos. Gracias. 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 Gracias.